Gemen News Live, nos encontramos aquí en el Blanco, Colima y estamos con Humberto Ojeda, vicepresidente de Windham ¿Qué es Windham, Humberto? Bueno, Windham es la compañera italiana más grande del mundo tenemos más de 9200 hoteles a nivel mundial en todo el mundo ¿Y cuál es la razón de estar aquí presentes? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje básicamente es que estamos dando los Friendship Awards es un concurso que se hizo, básicamente es 100% redes sociales es para atraer a ese mercado millennial que quiere viajar, que quiere conocer, que quiere explorar hoy vamos a regalar un viaje a la persona que gane va a poder escoger entre Milán, Jalapate, me parece también Londres entonces hoy vamos a conocer al ganador de ese concurso a la foto que tenga más likes y estamos aquí para conocer quién va a ganar Ok, ¿y el concurso nada más consiste en eso? ¿en quién tiene más likes? Sí, solo es eso, a ver quién tiene más likes Ok, ¿y dónde están presentes, por ejemplo, aquí en México? Porque sé que pues tienen como cadena hotelera y líder a nivel mundial pues están presentes en diferentes países por mencionar algunos, ¿cuáles serían? A grandes rasgos obviamente tenemos su presencia muy fuerte en Estados Unidos en Europa, lo que es en Reino Unido, donde es Italia, España tenemos muchísimos hoteles, en Singapur, en China es enorme para nosotros estamos hablando en Japón, primordialmente en Latinoamérica donde estamos México y Brasil son los pescados más grandes que tenemos tenemos 230 hoteles a nivel Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia los cuales 58 están en México Brasil tuvo un crecimiento del 23% Argentina tenemos también como 55 hoteles, 56 hoteles también entonces acá vamos a abrir en Belice estamos abriendo en las Islas Vírgenes, en República Dominicana estamos por todos lados en América Latina Ahora, como líder vemos que están asociados, tienen socios de negocio de la industria, ¿cómo es su modelo ahí de negocio que operan con ellos? Nuestro modelo de negocio es muy sencillo, son dos opciones no es franquicia o es operación hotelera manejamos ambas, estamos ahora más enfocados en la operación ¿Y cuál sería el beneficio para los amigos de Gemini News Live para que visiten sus instalaciones y se hagan clientes de ustedes? Básicamente, para los huéspedes es muy sencillo por cada día que se quedan, reciben mil puntos de Windham Rewards juntan 7500 puntos que son, me parece, como un poco más de 7 noches y tienen una noche gratis ¿Algún mensaje más que quisieras, algo que no te pregunté que tú quisieras comentar? Sí, por supuesto, pueden buscarnos en windhamhotels.com ahí se pueden registrar, el registro es gratis y nada más les van a dar un número, ese número a la hora del check-in o check-out o incluso después del check-out pueden ir y decir oigan, de querer un Windham, quiero mis puntos, se les van a abonar Pues ahí está amigos de Gemini News Live a conocer esta alternativa de, sin duda, un líder en la industria de la hotelería y la industria del turismo a nivel mundial Gracias Humberto A ustedes Que sigan los éxitos y enhorabuena Muy amable